River jugó su tercer amistoso de preparación aquí en el Estadio Monumental y le ganó 3 a 0 a Platense después de una buena actuación colectiva un trabajo convincente del equipo de Marcelo Gallardo que claramente resultó superior al conjunto de Vicente López y que terminó estableciendo en el resultado las diferencias que se vieron en el campo de juego de hecho River podría haber estirado las cifras porque desperdició un par de situaciones de gol muy propicias sobre todo dos en los pies de Brian Romero que fue el autor del primer gol de River fue en posición adelantada ese primer gol en el primer tiempo con ese resultado River se fue al descanso ganando por 1 a 0 y después en la etapa final consiguió el segundo y el tercero a través de Enzo Fernández y de Jorge Carrascal Enzo Fernández fue el jugador más destacado de la cancha cumplió un gran trabajo colaborando en defensa pisando el área rival bueno convirtiendo el segundo gol con un muy buen remate desde afuera del área se sigue destacando con la camiseta de River Enzo Fernández y obviamente se va consolidando como titular junto a Enzo Pérez en el eje central de la cancha fue un trabajo de River en el que respondieron bien algunos de los que volvieron para este campeonato tal el caso de Ezequiel Centurión, el arquero que estuvo a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires no tuvo demasiado trabajo pero cada vez que lo requirieron respondió como pedía la jugada atajó bien, el futbolista nos contaba que se fue con buenas sensaciones del monumental así que va a ser, y lo dijo Gallardo también después del partido, que no busca un arquero y que va a ser el arquero suplente Ezequiel Centurión, el suplente obviamente de Franco Armani después lo vi muy sólido, muy firme a Leandro González Pires también lo vi bien con la pelota, entregándola bien, dando buenos pases llegando a los anticipos muy bien, muy rápido, muy veloz, con prestancia, con personalidad y muy bien complementándose con Jonathan Maidana, a quien se lo notó más rápido que en el semestre anterior que en el año pasado, un Maidana al que seguramente le vino bien la pretemporada después ingresaron en el segundo tiempo Tomás Pochettino, otro de los refuerzos que despertó buenas sensaciones con la gente de River cuando ingresó, un par de intervenciones, de gambetas y de situaciones en las que pisó el área rival, le gustó, le gustaron a la gente de River que se lo reconoció con aplausos y el que hizo que la gente de River casi siempre se pusiera de pie cuando él la tocaba fue Jorge Carrascal, que apareció en una posición novedosa casi como centro delantero, obviamente con libertades cuando salió Brian Romero en el segundo tiempo y dijo Gallardo que era un puesto, una posición, un rol en el que estaba analizando, ponerlo ya desde el año pasado y hoy decidió ubicarlo en ese lugar con su capacidad de desequilibrio hizo algunas buenas cosas Carrascal que terminó anotando el tercer gol de un River que hasta ahora comenzó perdiendo contra Independiente 2 a 1, después goleó 4 a 1 a Atlanta y hoy en su tercer amistoso le asestó un 3 a 0 a Platense no fue el último ensayo de River antes del debut del sábado 12 contra Unión en la Copa de la Liga allí en Santa Fe el próximo miércoles el equipo millonario va a jugar contra Tristán Suárez en el River Camp y luego el próximo sábado aquí en el Monumental a partir de las 20 se medirá frente a Vélez estará en juego la Copa Juan Gilberto Funes y en la jornada de hoy River se quedó con la Copa Ángel Labruna después de este 3 a 0 que hizo que la gente de River se fuera nuevamente ilusionada con ver a un equipo que esté a tono con las exigencias históricas de la camiseta de River y afuera esperan Barco y Juan Fernando Quintero Quintero que se recupera de la lesión en la rodilla le quedan unos días de recuperación a Juanfer y Barco que firmó hoy su contrato con River y deberá hacer una suerte de puesta a punto para que Gallardo lo empiece a tener en cuenta los otros refuerzos Mamana estuvo en el banco de los suplentes y Elías Gómez también estuvo en el banco de los relevos bueno, saludos para todos, nos volvemos a reencontrar pronto chau chau